Ave María, gracia plena, dominus secum, benedicta tui mulierimum. Hola, ¿qué tal? Hoy es Sábado Santo y en este día la Iglesia vive precisamente una oportunidad de silencio. El día Sábado Santo tiene dos caras, el silencio cargado de esperanza, pero también una segunda realidad presente dentro de este mismo día, y es que ya al empezar la tarde, entonces este silencio rompe y contemplamos ya el final. Y el final se llama la resurrección, no es el silencio meramente. Sean bienvenidos a este día Sábado Santo. El silencio es precisamente aquella expresión del corazón y el lenguaje de Dios. El silencio de este día es especial. No es porque nosotros queramos que Dios calle, sino porque especialmente contemplamos a Jesús muerto, pero luego resucitará. Es también el día del canto de la esperanza. Dos caras tiene este día Sábado Santo. Bienvenidos. Ahora vamos a entender por qué bíblicamente nosotros vivimos el Sábado Santo con esta connotación de silencio. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, nos dice específicamente que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Según las Escrituras, entonces, encontramos un paso, precisamente del silencio al sepulcro. Del silencio que queda en la cruz en este día viernes, en el que nosotros vivimos, precisamente la pasión de Jesús, y hoy sábado, el silencio del sepulcro. El silencio del sepulcro, es decir, de que Jesús muere y es sepultado, significa la solidaridad con todos nosotros los hombres, incluso con los muertos. Decimos en el credo, y descendió al lugar de los muertos, al lugar de los infiernos. Y esto habla precisamente de que va al Hades, al lugar de los que esperan, de los que esperan la venida del Mesías. De ahí entonces se entiende por qué tan fuerte la solidaridad de Jesús con nosotros los hombres, que incluso se somete, incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y experimenta el frío, su cuerpo experimenta precisamente ese hecho, donde la muerte ronda y lo toma en sus garras. Sin embargo, bíblicamente también nosotros, que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice, No temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este texto entonces nos ayuda a entender bíblicamente el descenso de Jesús, es asumir hasta las últimas consecuencias la realidad humana. Hoy entonces bíblicamente conocemos este día con una connotación especial. Pero también litúrgicamente nosotros podemos encontrar distintas celebraciones. Nos está hablando de una oración vigilante, expectante. Este día, por el silencio, nos sirve como antesala a la Pascua. Desde el siglo VIII se tiene este sentido fuerte de silencio y alegría. Y es precisamente el sábado santo, durante sus horas diurnas, cuando nosotros podemos expresar esa preparación. Hay algunas prácticas que nosotros como cristianos católicos vivimos, prácticas loables, hermosas, prácticas que nos ayudan a encontrar en el silencio del día sábado aquella realidad de encuentro con Dios. Hay unas prácticas entonces como las visitas al sepulcro, como la oración, el llevar la luz, el llevar y poner ante el sepulcro objetos de piedad, también el contemplar los dolores de María, el sermón de la soledad, también la procesión de los dolores, hacen parte de este día silencioso pero esperanzador. Prácticas que, aunque vivimos en la cuaresma, se pueden hacer el día sábado, como el ayuno, como la oración fuerte. Y también, en este día, previo a la misa de la Pascua, a la misa de la Vigilia Pascual, los catecúmenos y quienes van a recibir el bautismo, se preparan previamente para poder recibirlo. Y entonces, tienen y ocurren esos ritos complementarios, el rito del exorcismo, la unción con el óleo de los catecúmenos, las renuncias y el precisamente adherirse a la fe. Por eso entonces, preparémonos para este día, que también tiene un significado religioso. Esta es la primera parte. El día sábado, como un silencio, el silencio de Dios, el silencio que nosotros tenemos hacia Dios. Y es un día religioso por excelencia. Nos cuenta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 61, que estaban allí en el sepulcro las mujeres. Nosotros también estamos en el sepulcro con la esperanza de resucitar, de resucitar a una nueva vida. La segunda parte de este día sábado santo, tiene que ver con la resurrección de Jesús. Resucitó el Señor, verdaderamente ha resucitado Jesús. Y esa es la noticia más grande, es la alegría más grande. El sábado santo nos lleva del silencio, quizás, que tienen que tener los labios para luego estos poderes clamar. Ese resucitó y verdaderamente ha resucitado, que se aclama de parte de todos los cristianos, que tenemos esa experiencia de Dios. Esta noche, la del sábado santo, una noche alegre y gozosa, está cargada de anuncios. Hay que mirar la cruz del viernes santo, para luego resucitar y ver el sepulcro vacío de Jesús. Esto es lo que celebramos en este día. Precisamente, es una noche por excelencia. Es un nuevo camino hacia la luz, del silencio al gozo, el gozo que rompe también todo silencio humano, y que precisamente da un nuevo sentido a la vida, porque Cristo resucitó. El fundamento bíblico para este día lo hallamos nosotros precisamente en los textos bíblicos que nos hablan de la resurrección, de las apariciones, del encuentro de los discípulos con Jesús. El sábado se centra en la resurrección. Hay relatos de las apariciones, y también hay anuncios querigmáticos, que quieren decir anuncios gozosos de las apariciones de Jesús, de que Él verdaderamente ha resucitado. Los textos bíblicos nos narran precisamente aquellos momentos, encuentros y eventos, mas no como acontece, como una radiografía de la resurrección no nos los presenta. Lo que nos dice es, se encontraron con el resucitado. Los relatos que encontramos en cada uno de los evangelios, en sus últimas secciones, nos hablan del sepulcro vacío, de las apariciones, de una lista de testigos que han podido encontrar a Jesús. En este sentido entonces, el evangelio de San Mateo presenta como una cierta dificultad a través de ese texto que nos habla, a través de ese texto que nos dice que el sepulcro de Jesús estaba vacío porque según la interpretación de los judíos, los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Algunos dicen que también aquellos que dan testimonio de Jesús resucitado tienen como una psicosis colectiva. Y en realidad, lo que nos están diciendo estas apreciaciones es precisamente algunas controversias que se han presentado para el testimonio de la resurrección. A pesar de estas dificultades, nosotros sabemos que el evento de la resurrección de Jesús es un evento cierto. Los testigos, los mártires del tiempo de Él, luego de Él, y nosotros somos precisamente aquellos que damos con fe y con la vida testimonio de que Él ha resucitado. El encuentro con Jesús resucitado, según nos narra los evangelios, en Mateo 28, en Lucas 24, nos dice que el Señor tiene su cuerpo glorificado y que no está subscrito o que sobrepasa los límites de esta tierra, que cruza puertas, pero que de algún modo ellos lo reconocen porque al comer con ellos, al caminar con los discípulos, se dan cuenta de que es Jesús quien está con ellos. Un texto muy hermoso es el encuentro con la Magdalena, con María. Dice el texto que cuando Jesús pronuncia el nombre de ella, ella le dice Rabuní, Maestro. Y entonces en ella reconocemos también esa experiencia que nosotros tenemos de Dios. El día de la resurrección, entonces no debe entenderse como una reanimación de un cadáver, sino de la resurrección. El cadáver se reanima y luego muere. La resurrección de Jesús acontece en el hoy y para siempre y con todos nosotros. En este día también encontramos una riqueza litúrgica. Y entonces en ella, en la celebración que se pide se haga en la noche, a modo de vigilia, entonces encontramos el inicio de la Pascua. Esta es la celebración madre de todas, la principal del año. Y aquí tuvieron origen, junto con el domingo, todas las celebraciones del misterio de la vida de Jesús. En este día se da un paso existencial de la vida cristiana. Algunos adultos reciben el bautismo, como precisamente ese acontecer de Dios que ocurre en la persona, para luego aceptar esa vida que se le propone en Cristo Jesús. Jesús es muy antigua y principalmente se remite a la liturgia bautismal que desde el siglo III los primeros cristianos nos dan testimonio de que se vive. En el siglo V se introduce el rito de la luz para celebrar precisamente de que Jesús triunfa sobre las tinieblas. Y entonces hoy nosotros presenciaremos una celebración, participaremos en una celebración que nos habla precisamente en cuatro momentos de este misterio que llena de tanta alegría la vida de la persona, la vida de quien se encuentra con Dios. Son la liturgia de la luz, que se realiza ordinariamente a la salida del templo con una fogata y la bendición de ella misma y la utilización del sirio pascual. También la liturgia de la palabra, las nueve lecturas que se pueden escoger y que se proclaman a forma de diálogo de Dios con los hombres. También la liturgia del bautismo, que es centro en esta solemne celebración y donde muchos, adultos especialmente, pero niños, reciben el sacramento que los ingresa a la nueva vida en Jesús. Y finalmente la liturgia de la Eucaristía, con todos los elementos festivos que ella contiene por el encuentro pascual con Jesús. Algunos símbolos y gestos de este día. La luz, el primero de ellos. Nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 42, que los israelitas salieron de Egipto y en la noche se manda a celebrar la Pascua. Porque precisamente se nos está abocando la luz que resurge de las tinieblas. Y en este caso entonces, encontramos esa parábola del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, 35 al 36, que se nos dice que hay que permanecer vigilantes, expectantes a la llegada del Esposo. Hay que salir al encuentro del Esposo. La luz entonces tiene una significación grande y hermosa. Otro signo que nos acompaña es la palabra. Por el diálogo que se va tejiendo entre la lectura, el canto, la oración, entonces entramos en esa conexión con el Señor Jesús, que nos habla, nos habla desde el cielo, porque ha resucitado. Y entonces ahí encontramos ese anuncio gozoso, que desde el Antiguo Testamento estaba siendo preparado y ahora en el Nuevo es aclamado y gritado en la resurrección de Jesús. Otro signo fuerte es el agua bautismal. La carta a los romanos nos pide simplemente que nosotros recurramos a la simbología del agua para que entonces resurjamos en Jesús. Eso que acontece en el agua o que significa el agua para nosotros como vida, salvación, es precisamente lo que se quiere evocar en este día en cada uno de los bautizados. También se entona con más amor, más fuerza y más alegría el canto de la gloria y la aleluya antes del Evangelio. Porque precisamente al toque de las campanas que se han silenciado durante el Jueves Santo hasta hoy se aclama con alegría que el Señor ha resucitado. Y la aleluya brota del gozo. El canto, esta aclamación que es un gran anuncio, confirma la presencia del Señor resucitado. Y finalmente el signo más grande, la Eucaristía o conmemoración pascual, que es el banquete, signo de la entrega de Dios, es la vida y la resurrección. Con esta imagen de fondo de Jesús resucitado, contemplemos entonces cómo el significado de la resurrección de Jesús trae para nosotros también una reflexión para acercarnos al misterio que hoy celebramos en la Vigilia Pascual. En esta noche santa, en la Vigilia Pascual, que es la madre de todas las celebraciones, entonces contemplamos el paso de los creyentes de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, precisamente porque Jesús resucitó. Y en este mismo sentido, la Pascua, la solemne Vigilia Pascual, como el corazón de todas las celebraciones y la más importante, tiene una serie de connotaciones o de reflexiones que nosotros podemos encontrar. En primer lugar, encontramos que la Pascua tiene dos vertientes, la humana y la divina. La humana porque el hombre está representado en el Cristo hombre para su redención y la divina porque es el momento en el que más se manifiesta el amor de Dios. Pero la Pascua también tiene dos caras, la de la muerte en la cruz, por la que se muestra el carácter agónico y doloroso, el rostro del fracaso, de la redención. Y la resurrección del sepulcro es la segunda cara, por la que se certifica el rostro del triunfo, la acogida positiva del sacrificio del Hijo. También, en tercer lugar, la Pascua tiene dos momentos vitales, el de la vida entera de Cristo que al encarnarse, al hacerse hombre, comienza un proceso de existencia pascual. Y en segundo lugar, el de la hora o tránsito de la muerte y la vida, por la pasión y la cruz. Dos momentos vitales. También encontramos, en esta noche santa, dos polos. El de la historia concreta, que queda honrada de sentido nuevo en sus procesos y en sus acontecimientos. Pero también, el de la escatología, el de la esperanza, el de las cosas últimas. Eso significa la palabra escatología. Hasta que el Señor vuelva. Por eso nosotros esperamos su regreso. La Pascua tiene tres tiempos. El del pasado histórico, del que se hace memoria, y hemos hablado de conmemoración memorial. El presente concreto, en el que se actualiza precisamente aquello que aconteció en Jesús. Pero también el del futuro, en el de la escatología, como precisamente aquella anticipación y aquella realidad hacia la que tendemos. También tiene dos movimientos. El del descenso, abajamiento, porque el verbo no tiene a menos abajarse hasta hacerse hombre, haciéndose radicalmente ser humano. Y el del ascenso, porque Cristo, llevando consigo la libertad a la humanidad, llevando consigo liberada la humanidad cautiva, asciende y está sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, entonces, la Pascua se convierte, según estos movimientos, y esto que hemos reflexionado, en la celebración más importante del año. En la celebración nocturna que nos abre a la esperanza. En el fuego que aviva nuestra vida. En ese pregón, en ese cántico que nosotros encontramos, en el que nosotros encontramos la esperanza en Dios. En esa palabra que nos habla, en ese diálogo, en esa liturgia que hace nuevos hijos para Dios. Y precisamente, en ese disfrute del banquete pascual. Qué bueno que en este día sábado, nosotros sintamos que es más importante la Vigilia Pascual, más que cualquier otro acontecimiento. Y por lo tanto, en cada una de las parroquias, en los horarios en los que esté destinado, los invitamos a participar. No nos quedemos sin celebrar la Pascua del Señor, que es el momento más grande y hermoso que nosotros los cristianos vivimos en nuestra liturgia. Que Dios los bendiga. Ave Maria, gracia plena, dominus secum, ene dictatum in mulierimum. Amén.